Hola amigos, soy Aero39 y en este vídeo vamos a ver una funcionalidad nueva que no viene activada por defecto en Ubuntu. Por defecto, si estamos escuchando música en Rindbox, Audacius o algunos otros programas, si recibimos una llamada tipo Skype, Equija, Softphone, SFLphone o VoIP, cualquier VoIP cliente, pues la música sigue sonando durante la llamada. Entonces hay una opción para pulse audio para que si recibimos una llamada de este tipo, la música se pause y podamos realizar la videollamada con total tranquilidad. Esto no incluye a los navegadores. Si estamos viendo un vídeo de YouTube, por ejemplo, en Firefox o Chrome, seguiría funcionando, pero para la música sí. La forma de activar este pausado automático de música es la siguiente. Abrimos un terminal y escribimos tagtl load module module-role-cork 26. Con esto, esto vale para la 12.10 y la 13.04. Para la 12.104 sería . A ver, voy a dejarlo escrito. Para la 12.104 sería . PACTL, load, module,esto Module, Cork, Music, On, Fone. ¿De acuerdo? A continuación, lo que tenemos que hacer es editar PulseAudio, en todos los casos con sudo-hgedit-etc-pulse-default-pa, se nos abre Gedit con el archivo de configuración de PulseAudio, y en Ubuntu 12.10 y 13.04, o más novedosos, que sería Southie, hay que buscar LOADMODULE, MODULE, ROLECORK, LOADMODULE. Tenemos varios paquetes de ese tipo, varias líneas. Si no lo encontramos hay que escribirlo al final del documento. Aquí está, está desactivado, lo add module, module role cork. Pues hay que activarlo, quitarle el corchete. Ya lo tendríamos activado. Le damos a guardar y ya tendríamos activado el pausado del sonido. En el caso de que nos hicieran una llamada para pulse audio. También es conveniente hacerlo en el siguiente... Para otras aplicaciones como Audacious o Linfone. Escribimos x, pulse audio, guión properties, igual media.role, igual music. Tenemos que irnos al directorio cd.usr.sare.applications. Aquí tenemos todas las aplicaciones. Y por ejemplo para Audacious, en concreto... Esto habría que ir haciéndolo uno por uno. Audacious, habría que escribir eso. Hay que editar con BIM Audacious Desktop. Audacious Desktop. Escape, dos puntos, Q. Va en minúsculas. Audacious Desktop. Y escribiríamos esa línea que hemos puesto antes. X, pulse alt y. X, pulse audio. X, pulse audio, properties, igual media, punto role, igual music. Guardaríamos escape, escape, dos puntos, W, Q. Escape, dos puntos, Q. Hay que hacerlo en modo superusuario. Pero ya con eso activaríamos la función de mute en el caso de una llamada, por ejemplo, de Skype. ¿De acuerdo? Pues nada más. Esto es todo. Ahora, en el caso de que nos llamaran, se embudecería el sonido. Pues nada más por este vídeo. Un saludo y hasta el próximo vídeo, amigos. Un saludo y hasta el próximo vídeo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.